Vamos con la segunda parte del haul de mayo, junio, principios de julio que es la parte en la que os enseño los productos que he comprado post boda o sea, como si no hubiera tenido bastante con saltarme la potidieta antes de la boda de mi hermana he comprado cositas para mi a posteriori así que bueno chicas, voy a enseñarosla y os dejo como ya os he dicho en el vídeo anterior todos los precios en el blog porque si no va a ser un lío ahora pensar y recordarlos todos así que empezamos encontré como una especie de cuenquito voy a decir con... bueno era más grande que un cuenquito, era como una especie de barreño monumental pero bueno, encontré una serie de productos que estaban a un euro a un euro y compré tres cosas compré por un euro, es decir artículo en promoción tres a un euro compré estas tres cositas esta es la Creamy Foundation Makeup en el número 21 de Maybelline puedo certificar porque ellos lo tenían puesto como con un precinto de seguridad puedo certificar que no estaba tocado es decir, el dedo lo he metido yo y por un euro que quieres que te diga este formato de maquillaje porque yo creo que estos son los testers porque aquí vienen cortados los testers que les han sobrado que no los han utilizado pues porque se ha acabado el producto y no han sacado más o porque les han enviado muchos y no los están usando que los están vendiendo a un euro me parece fabuloso ya os digo me está gustando mucho este outlet y ojalá en Madrid yo no conozco ningún outlet de maquillaje en Madrid pero bueno, si alguna de vosotras lo conocéis por favor chicas, pasadme chivoteo porque tenerme que ir a Lugo para poder comprar en un laudo de maquillaje es un poco incordio ¿qué más? bueno, he cogido este gloss de Maybelline el Water Shine Gloss era el único color que me medio gustaba es como muy cremosito y efectivamente es como agua o sea, se ni lo notas ni lo notas bueno, y por último o sea, no es pegajoso es como, no sé cómo deciros como cuando chupas un helado y se te queda ahí la cremita pues así un poco la comparación y luego compré este corrector en mineral de Maybelline o sea, todo lo que he cogido y básicamente todo lo que había en esta cesta era o de Maybelline o de L'Oreal así que cogí este había otro pero no sé si es que no era mineral o no porque este ponía agua 12 minerales y el otro era otro otro formato creo que el otro no era mineral entonces bueno pues es un corrector como podéis ver no tiene más misterio también iba perfectamente sellado y se notaba que nadie lo había ni abierto ni tocado ni nada bueno cuando no cabía más en mi de gozo mi chico decidió irnos a dar una vuelta nos fuimos de la tienda con mis compritas yo estaba súper contenta y de repente mi chico dijo vamos a volver y yo dije uuuh más dinero gastado porque sé que luego voy a ir mirando todas las cosas y me van a dar los 7 males efectivamente compré otras dos cositas compré el polvo seda de maderas de mirurgia creo que es una edición especial porque no lo había visto nunca normalmente yo el que veo puede ser también porque es diferente porque este es polvo crema pero este es el que yo suelo ver y otro que es en otro color como crema este este es el que yo suelo ver este ya os lo enseñé en el primer vídeo en el de la boda y este es el que compré por 5,95 debe ser una edición especial porque la polvera me parece una monería bueno es el tono 01 natural y me parece preciosísimo vamos a ver bueno viene aquí con su espejito que no os lo voy a enseñar su esponjita que está sin usar porque es que ni lo he tocado prácticamente el plástico protector y mirad me encanta como huele las maderas de mirurgia me encanta y es que me parece una monería me da hasta pena usarlo porque no quiero que se rompa y súper bonito o sea comparad bueno os voy a enseñar el pequeño comparad este formato y a mí ya por aquí ahora no lo encontraré si es que se me ha roto con lo cual no cierra ya muy bien este es el que yo tenía y comparad con este que no no entro en mi de gozo y además súper barato o sea 5,95 por unos polvos que me van a durar la vida entera y por si ya no podía no podía avanzar en mi alegría de ese día y en mi regozo de las compras voy y me encuentro con esto quien más quien menos quien sufre de pecas manchas en la piel por el sol por embarazos etcétera etcétera conoce esta marca es Bella Aurora la enseñó Isasa Weiss cuando estaba embarazada porque esta crema le quitó las manchas entonces bueno aunque lo veáis el bote tan grande no es así sino que es así pero la crema es tan untuosa que esto te dura una vida y bueno como veis está cerrado no lo he usado todavía no os puedo dar ideas pero por lo que me han dicho para mi tipo de piel mixta grasa como es una crema tan untuosa no me la puedo echar si no es por la noche esta crema en sitios como farmacias y en algunas páginas web que yo he consultado esta crema te vale cerca de los 25-30 euros y ahí me costó 9 así que estoy super 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 contenta y ya finalizo con unas pequeñísimas compras más que hice ya os he dicho me he cargado la potidieta definitivamente pero bueno tampoco han sido compras que digas que barbaridad me gasté más en las compras pre boda estos son pequeños caprichitos que he comprado en plan de outlet y porque obviamente quien no se va a comprar un maquillaje por un euro o sea sería estúpido por mi parte perder la oportunidad así que casi casi que termino chicas finalizamos ya una vez de vuelta a Madrid en las perfumerías green que por cierto ahora en la perfumería green de Alcovendas han puesto toda una pared de NYX así que bueno genial fabuloso estas compras fueron por decirlo de alguna manera obligatorias voy a hacer un poco de ruido más con la bolsa ahora fueron compras obligatorias porque para la boda me hice las me hice las uñas de gel ¿qué pasó? que conforme me iba creciendo la uña pues obviamente se quedan separada la uña de gel de lo que es la cutícula o el empiece de tu uña y van quedando feas yo me las fui limando me las fui limando lo que pasa que ya las tenía muy despegadas y me daba miedo coger algún hongo o algo porque me entrase algo de líquido y se quedase allí no sé bueno paranoias mías básicamente entonces ¿qué pasó? que me quité las uñas de gel ¿qué pasó? que mis uñas se han quedado como o sea quedaron completamente destrozadas o sea destrozadas me arranqué un montón de capas de piel o sea de piel de capas de uña y han quedado bueno esta no se va a ver pero esta ¿lo veis? ha quedado completamente blanda completamente horrible y como muy débiles no me no me gusta nada la verdad ¿qué hice? bueno lo primero como me había quedado digamos la uña a capas bueno no sé si se puede ver ahí las uñas me han quedado fatal ahí foca ahí ahí si se ve bueno no sé que están mega destrozadas lo primero que necesité fue pulirlas las pulí bien por encima para digamos igualarlas o intentar igualarlas lo más posible y compré la lima de essence la pulidora luego compré el fortalecedor sabéis que este fortalecedor al tener forma albeído no podéis usarlo más de tres semanas seguidas creo que era y si te lo echas hoy y te lo echas mañana el tercer día tienes que dejar a la uña descansar bueno pero es algo que necesito como urgente y no es para echármelo siempre pero bueno lo necesitaba y luego vi que había otro producto bueno dos productos nuevos en realidad que son estos dos a ver si los puedo coger ahí estos dos que son un kit en dos pasos podemos llamarlo de alguna manera bueno este esmalte lo que lleva es en su composición fibras de nylon al llevar fibras de nylon le crea a la uña una película por encima y luego con esta con este otro que es el paso dos lo que haces es una vez seca la primera capa echártela y unificar y se han quedado las uñas pues así un poco bueno pues así entonces digamos me recomendaron que me las pintara que me diera varias capas para que el esmalte sustituyera a la capa de la uña que yo había perdido para darle tiempo a la uña a mi uña a crecer y ir recuperándose otra vez porque ahora mismo las uñas bueno que no sé si se podría ver pero da un poco de grima pero están completamente blandas si tenéis algún truco chicas que haga que las uñas después de haber llevado uñas de gel mejoren y me lo queréis contar eso es lo más importante y me lo queréis contar yo os lo agradecería porque ya os digo me da pena mirar las uñas porque si las uñas de gel eran mega fabulosas recién hechas cuando pasa un tiempo se quedan bastante mal bastante bastante mal y como no me daba digamos tiempo a rellenármelas porque ya me daba no sé qué porque estaban muy muy mal decidí quitarmelas entonces pues nada tuve que comprar de emergencia pues estas cuatro cositas que además las compré ayer porque me quité las uñas ayer así que nada siento si os habéis aburrido con este vídeo y si habéis llegado al final muchísimas felicidades chicas y que sepáis que estoy encantada de volver otra vez con vosotras chao chicas 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 chicas